Nosotros estamos muy felices porque en la iglesia se nos enseñó que aquellas personas que ya han muerto y que no conocieron el evangelio en sus vidas, nosotros podemos hacer la obra por ellos aquí en la tierra. Nosotros podemos bautizarnos por los seres que ya han muerto, nuestros seres amados y de esa manera lo que sucede es que ellos en los cielos también haremos estas ordenanzas por ellos y si ellos las aceptan pues continuarán su progreso en el evangelio en los cielos para que puedan en los cielos gozar de todas las promesas que el Señor tiene para nosotros en la tierra malas que seguramente tienen los cielos para ellos. Cuando yo era líder de obra misional me tocó ir a hacer bautismos por otras personas que yo no conocía y estando en la pila bautismal hice bautismo como por 60 o 80 personas y al terminar la sesión alguien me llamó, volteé a la izquierda y vi formado a muchos de mis familiares que me decían y nosotros cuando y me lo decían a mí. Eso quería decir que yo tenía que bautizarme en nombre de ellos porque ellos estando en los cielos se enteran de la iglesia restaurada en la tierra y que para que ellos continúen en los cielos al lado del Señor necesitan cumplir con algunas ordenanzas y bueno fue maravilloso que el día de ayer yo me bauticé por mi padre que murió atrás 30 años y quien me bautizó fue mi hijo Rubén que está por allá y yo lo bauticé a él por el papá de mi esposa que ahora tiene 5 años de que fallecieron 7 años me dice mi esposa es una experiencia espiritual muy fuerte que son de las cosas que el Señor nos obsequia a quienes estamos haciendo esas obras, esas ordenanzas porque yo sentía que ellos estaban felices yo los miraba juntos a mi padre y a mi suegro los miraba juntos como pareja como padres, como patriarcas de ambas familias y los miraba contentos y pues finalmente entiendo que ellos también quieren que mi pareja y yo estemos juntos que ellos nos esperan allá juntos ese es un compromiso que yo entendí y también entendí que quien nos ha llevado a que se den estas cosas es otra pareja que está allá enfrente que es Rubén y Linel que aparte de que son mis hijos también son nuestros ángeles porque ellos han traído esa luz a nuestras vidas de no ser por ellos nosotros no hubiéramos visitado en Utah tantos templos en Estados Unidos y hubiéramos hecho la obra vicaria por mi padre y por mi suegro porque estos dos ángeles Rubén y Linel escuchan al Señor y obedecen al Señor y hacen las cosas que el Señor quiere que se lleven a cabo nosotros no lo sabíamos pero ellos estaban esperando a que llegáramos a visitarles para que hiciéramos esta obra estamos muy contentos de escuchar la voz del Señor ser humildes y obedecer porque ahora mi padre y mi suegro han sido bautizados han sido confirmados y ahora que regresemos a México en cuanto podamos vamos a hacer las dos ordenanzas que a ellos les faltan para completar que ellos tengan sus iniciatorios y sus investiduras y entonces estaremos felices de que ellos en los cielos puedan continuar con su progreso espiritual y mi corazón me dice que ellos han aceptado lo que hemos hecho por ellos y que hoy en día en los cielos están contentos y el Señor aún más porque nosotros les hemos ayudado y se cumple el que quienes estamos en la tierra lo que tenemos aquí en la tierra también será atado en los cielos y pues yo estoy feliz por ello y mi esposa ¿cómo está? pues igual muy feliz muy agradecida igual con Rubén y Linel que han sido una inspiración para nosotros y nos han hecho conocer cosas tan lindas que estamos muy agradecidos con ellos por todo esto que hemos vivido y sobre todo con el Padre que ha permitido que esto sea posible un problema